Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Te amaré, porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré. Te amaré, con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre y te amaré, al caer de cada noche esperaré, a que seas luna llena. Te amaré, y te amaré, y te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. La, 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 la. A pesar de todo siempre, te amaré. Gracias por ver el video.